El tiende su mano, miente en penuda, 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 que viene en busca del salvador que viene y hace el cajura y con besos llegarse bien Bajo del olivar, bajo del olivar Ora Jesús, te quiere salvar Mi gota de sangre en su ciudad Su amor con nosotros Su vida conmigo Bajo del olivar, bajo del olivar Ora Jesús, te quiere salvar Mi gota de sangre en su ciudad Su amor con nosotros Su vida da Su amor con nosotros Su vida da Daniel